Arrancan los competidores de la séptima competencia de la tarde, la partida es un poco mala para el 2 Artist Rumor, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la pista, Tosa, tomar el primer lugar, ataca Jeroglip y se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Over the Channel, allá tiene tropiezos al jinete del número 5, se abre un poco también el 12, el Exempar Sipi que está cuarto, en el quinto se viene quedando el Exempar Apreciado, luego trata de movilizarse el número 8, Speed Franco, más atrás se viene apareciendo Temple, el número 4, junto al 9, Musa Matic, luego viene quedándose por el centro de la pista, Hynum Rider, en los últimos lugares aparece King of Space junto a los Artist Rumor y Rijeka, el número 1 está en la última colocación, 25 exactos, el Exempar Sipi es cómodo para los primeros 400 metros, en el segundo aparece Jeroglip, en el tercero Over the Channel, haciendo extraños este número 11, en el cuarto apreciado, en el quinto viene apareciendo el caballo Speed Franco, en el sexto está el caballo número 12, Sipi, luego trata de movilizarse el número 4, Temple, junto a él aparece el 9, el Exempar Musa Matic, dejando un poco más atrás a Hynum Rider, más atrás aparece Artist Rumor, penúltimo para Kifong Space, mientras que Rijeka sigue el último, 48-3 para la media milla, parciales cómodos, Jaramillo en punta con Toss, allá viene por la parte externa Over the Channel a tratar de comprometer y también Jeroglip, Toss está en punta, se resiste por la balanda, Jeroglip y ataca desde el fondo mejor el 4, Temple por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, se defiende Toss por dentro, insiste Over the Channel, también el 7, Jeroglip y viene volando, Temple por la parte central de la cancha y Hynum Rider por fuera, Temple está desplazando y viene también Artist Rumor tratando de buscar un pase, Hynum Rider contra el puntero, va a sorprender, ganó Hynum Rider, segundo Temple, tercero Musematic, cuarto Penalty Rumor, que no consiguió el pase.